Ok, good morning everybody. Today is 5 de octubre 2021. Today we are working in the book. Ok, vamos chicos, let's go. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Eyes and ears and mouth and nose. Ok, ya le pongo. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Now the teacher, vamos. Le voy a, vamos a jugar el rey manda, ¿sí? O Simon says, Simon dice. Ahora, yo voy a ser mal, chicos. Yo voy a ser mal y usted como ya sabe y es súper inteligente, ¿Ok? Usted va a ser bien. Yo me voy a tocar mal. Por ejemplo, si digo cabeza y me topo el ojo, ¿ya? Usted va a ser bien. Ok, vamos. Head, head, shoulder, shoulder, knees, toes. Ahí ya tengo unas cuantas penitencias. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. Head and shoulder, knees and toes, knees and toes. And eyes, ears, mouth and nose. Head, shoulder, knees and toes, knees and toes. Ahora yo hago mal, chicos. Cuando yo digo head, cuando yo digo head, se topa la nariz. Vamos, haga bien por favor. Let's go to the head. Ok, head. Head. Where is your hair? ¿Dónde está su cabeza? Head, shoulder, knees, toes, eyes, mouth, ears, nose. Ok, vamos. Le vamos. Now, Bianca, you are the teacher. Vamos a seguirle. The leader. Follow the leader. Vamos a seguirle a Bianca, ¿ya? Vamos todos a seguirle a Bianca. Open your microphone, Bianca. Y Bianca, ella va a hacer el juego de head and shoulder. Y le vamos a seguir. A ver, Bianca, abra su micrófono y vamos a cantar las dos, ¿ok? Vamos. Vamos. Follow the leader. Vamos. Bianca, head. Cante la cancioncita. Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes. Digámosle a Bianca. Head and shoulder, knees and toes. Knees and toes. Ears. 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 And mouth. And mouth. And nose. And nose. Head and shoulder. Knees and toes. Knees and toes. ¿Quién lo quiere hacer más rápido? ¿Quién quiere hacer más rápido? Yo. Follow the leader. Yo. Vamos. Vamos de uno en uno. Vamos. Ok. Edgar. Vamos a seguirle a Edgar. Ok. Dilan. 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 Cate atención, Dilan. Vamos. Vamos con Adaís. Vallejos. Vamos Adaís. You are the teacher now. Usted es la profesora en este momento. Vamos. Head and shoulders, knees and toes ¡Hare y churras, mis en tos, mis en tos! ¡Hare y churras, mis en tos, mis en tos! ¡Eyes, ears, mouth, nose, nose, head, shoulder, knees and toes! ¡Hare y churras, mis en tos, mis en tos! ¡Perfecto! ¡You got it, Adais! ¡Vamos con Nashae que me estaba pidiendo la palabra! ¿No fue fuera a ser yo? ¡Sí, Nashae! ¡A ti te toca ahorita! ¡Vamos! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Ok, thank you, Sitar! ¡Gracias! ¡Ok, everybody, sit down! ¡Ahora sí ya nos vamos a sentar! ¡Sit down, sit down, sit down! ¡Ok, thank you! ¡Sit down! ¡Ok! Ok, now, let's go to see this one. Recuerde, chicos, que nosotros nos habíamos quedado en la clase pasada. Nos habíamos quedado en describe people. Habíamos descrito a las personas y usted hizo un dibujito de usted mismo. Se dibujó, ¿no es cierto? Ya, ahí nos habíamos quedado. Por ejemplo, to describe people. Habíamos, por eso les puse la canción de Head and Shoulder. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a toparnos las partes del cuerpo y vamos a describir. ¿Ya? Les había dicho, yo me describí a mí misma. My name is Betty. ¿Ok? Del 2 al 1. El cuaderno 1, sáqueme, por favor. ¿Ya? My name is Betty. I am 33 years old. I am 33. El cuaderno. Solo escúcheme ahorita y ya le voy a hacer, ¿ya? Weight. Weight. Weight means el tamaño. ¿Cuánto usted mide? La altura. Short. En este caso, como ya vimos los opuestos, nosotros vimos. ¿Qué? ¿Cómo se decía alto, chicos? Tau. 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 ¿Pequeño? Tau. Tau. Short. Short. ¿Es cierto? En este caso, yo soy pequeña. Short. I am short. ¿Qué más? My eyes. My eyes are brown. Mis ojos son cafés. My eyes are brown. ¿Ok? In this case, and bill. Bill means, usted, ¿cómo se considera? ¿Cómo se decía gordito, chicos? I forgot. Chubby. Chubby. ¿Y flaquito? Pink. Pink. Entonces, usted se había quedado en el cuaderno de inglés uno. Sáqueme el cuaderno de inglés uno, por favor. Y nosotros nos dibujamos. Nos dibujamos. No sé. Sí, donde usted se dibujó. Esa fue la última clase. ¿Se acuerda que yo le dije que ahí nos quedamos? En el cuaderno. Sí. Y de acuerdo. En el cuaderno. En el cuaderno. En el cuaderno. Se escucha entrecortado, Nasha E. Se te escucha entrecortado. Ya. Nosotros nos dibujamos a nosotros mismos. Mire, yo en este caso me dibujé aquí. ¿Sí puede ver mi dibujo? ¿Ya? Sí, aquí está mi dibujo. Mire, enséñame su dibujo. Enséñame, enséñame. I want to see your... Ya. Yo quiero ver su dibujito. ¿Ya? Vamos a poner... Vamos a poner... Solo nos habíamos dibujado. No nos habíamos pintado. ¿No es cierto? ¿Ya? Sí. Yo no me... Tenían que dibujar. No. Ya. Vamos a poner abajo de mi dibujo mi nombre, chicos. Su nombre en este caso. Sí me dibujé, perdón. ¿Qué? ¿Qué? Ya. Vamos a poner abajo con el lápiz. My name is... Mi nombre es... My name is Betty. No ir a poner Betty porque ese es mi nombre. En este caso. Eh... My name is Bianca. My name is Ainoa. My name is Edgar. My name is... Adaís. My name is Cristiano. Y así va a poner aquí su nombre. ¿Ya? Donde dice Betty, usted pone su nombre. My name is Dylan. My name is Mario. My name is Camila. ¿Ok? My name is... Ambar. My name is... Dylan. ¿Ok? Yes. Mi mami quiere hablar un minuto con usted. Echarme una preguntita, por favor. Ok. Vamos a poner debajo de mi dibujo, vamos a poner My name is... Mi nombre es... My name is Betty. ¿Ya está, chicos, o no? Pulgares arriba. Yes or no. Very good. Ahora, ¿qué más para conocerme y describirme? ¿Qué más necesitan saber de mí? ¿Qué más? Mi edad, ¿no es cierto? Vamos a poner I am. Vamos a poner I am. En este caso, I have 33. Yo tengo 33. Vamos a ver, Bianca. How old are you? ¿Cuántos años tienes? How old are you? Bianca. ¿Cuántos años tienes? One, two, three, four, five, six. ¿Cuántos años tienes? Five. Five years old. Entonces, aquí usted va a poner, en vez del 33, que es un número grande, usted va a poner el cinco, chicos. Five years old. ¿Ya? Usted pone ahí su edad, chicos. Estamos describiéndonos. Describing myself. Yo tengo seis. Ya. Si tiene seis, ponga seis. Si tiene cuatro, ponga cuatro. ¿Ok? I am, en vez de este 33, usted pone six years old. ¿Ok? I am six years old. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Qué más? Vamos a poner, ¿qué más? Soy bajita. ¿Cómo digo soy bajita en inglés? ¿Cómo era bajita o pequeñita? I am short. I am short. I am short. ¿Qué más, por favor? Go, por favor. Vaya. I am short. Yo soy bajita. I am short. ¿Ya? ¿Qué más, chicos? ¿Qué vamos a poner? Ya está mi nombre, está mi edad, que soy bajita. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué pondré para describir? I am chubby. Ya, vamos a poner bien. Vamos a poner el peso. I am, por ejemplo. I am thing. ¿Ok? Si es flaquita, pone I am thing. Y si es gordita, pone I am chubby. ¿Ya? My name is Betty. I am six years old. I am short. I am thing. Ahora, ¿qué más voy a poner? One, two, three, four. This is my personal information. Este es mi. My favorite color is. Aquí sí es opcional, chicos. Es el color que le guste. My favorite color is red. ¿Ya? My favorite color is my favorite. No, ahí usted tiene que poner su color favorito. Alce la mano a quien le gusta red color. Do you like red color? ¿Su color color favorito es el rojo? Si es el rojo, ponga red. Pero si es orange, pink, white, ponga el que a usted le guste. El mío es green. Ring. Ring. Muy bien. Muy bien. El mío es red. Hasta ahí, copie, por favor. Pero copie lo que está subrayado de rojo. Usted tiene que poner su información personal. No va a poner Betty porque usted no se llama Betty. No va. Y en este caso yo le cambié. ¿Ya? Dígame. Es que yo hice una camilota, entonces no me va a alcanzar lo que hizo de ahí arriba de un montón. Entonces hágale en la otra hoja. ¿Hiciste una camilota? ¿Te hiciste bien grande? Ok. No problem. Hágale en la otra hoja. Gracias. Ok. Déjame ver, Ainhoa. Bien, ya terminó. Ok. Very good. Mi escuela de Betty me tuvo que salir al final porque algo pasó. Ya. Vamos a escribir en el cuaderno de inglés 1. Vamos a escribir estos datos. Pero lo que está subrayado de rojo son sus datos personales. Ok. Estamos describiéndonos. Ok. Lado de mostón o me. Abajo del dibujo. Sí. Abajo del dibujo escriba esto, por favor. ¿Ya? Ahora sí. Voy a empezar. A ver. Déjenme ver un ratito. Ya. Ahí estamos. ¿Quién me quiere ayudar con los datos? Vamos a comenzar con Ámbar. Ámbar se va a describir. Vamos, Ámbar. Open your microphone. Abra su micrófono y describase de acuerdo a estas, a esta información. A ver, Ámbar. My name is Ámbar. Ámbar Pacha. Ámbar. ¿Quién es? A ver, vamos a describirnos, Ámbar. My name is Ámbar. My name is Ámbar. I am. I am. Six years old. ¿Tienes cinco Ámbar o cinco o seis? ¿Cuántos años tienes? Seis. Six years old. ¿Tú eres bajita o alta? Alta. Alta. Entonces, ¿no vas a poner short? ¿Qué vas a poner? ¿Qué vas a poner? El opuesto de short. Tall. Very good. ¿Eres gordita o eres flaquita? Flaca. Entonces, ¿qué vas a poner? Chubby or pink? Pink. 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 What is your favorite color? ¿Cuál es tu color favorito, Ámbar? El pink. Pink. Very good. ¿Y tu comida favorita? Hamburger, hot dog, pizza. Or maybe chocho. Frutas. Fruts. Very good. Pink. Very good. Nice. Thank you so much. ¿Ok? ¿Quién lo quiere hacer de corrido, chicos? ¿Quién lo quiere hacer de corrido su información? Mario. Mario. Vamos con Mario. Y luego Bianca, ¿ya? Vamos. My name is Mario. ¿Ya? I am six years old. Perfecto. My favorite color is red. Ok. Chubb. You are chubby? Chubb. Ok. And your favorite food? Wins. Alitas wins. Perfect. Very good. You got it. Delicious wins. Ok. Bianca. Present. Ok. My name is? My name is Bianca. ¿Qué más? Lea lo que tiene ahí. I am. Bianca. I am. I am five. Ok. I am. I am. ¿Eres pequeñita o eres alta? Alta. I am tall. Your favorite color is? Red. Red. And your favorite food is? ¿Cuál es tu comida favorita? Cock dog, pizza, hamburger. Las frutas. The fruits. Perfect, Bianca. You got it. Ok. Perfect. Muy bien, chicos. Esta hoja de aquí tenemos. Ya. Ahora sí, chicos. Me van a escuchar. Acabe de copiar. Y como tiene otra hora de texto, otra hora de inglés de texto, lo que va a hacer es usted lo siguiente. Usted va, le voy a quitar un ratito y luego ya le vuelvo a poner, no se preocupe, ya. De hora de texto, mire, usted se va a dibujar o se va a imprimir o coger una foto de las que ustedes tengan de cuerpo entero, pegan su foto, sí, y van a poner usted de esta manera. A ver, le voy a compartir de esta manera. Ya. Luego de esta clase, yo me voy a dibujar, si no tengo una foto, yo me dibujo o pego la foto y voy a sacar flechitas como le voy a crear en el ejemplo. Miren, chicos, les voy a mandar este ejemplo. ¿Cómo se decía ojos, chicos? Me olvidé cómo se dice ojos. Eyes, ¿no es cierto? Eyes. Voy a sacar una flechita, yo ya me dibujé, y voy a poner aquí la palabra eyes, ¿ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tengo? ¿Qué más hay, chicos? ¿Qué más? ¿Qué otra parte del cuerpo hay? Que me describa. ¿Se acuerda que yo le pasé ahí? A profe. ¿Qué más hay? ¿Dónde es su... ¿Dónde le ponemos vuestro color favorito? ¿Tu color favorito? Eyes. Ajá, head, miren, lo que hicimos la canción. ¿Tu color favorito es el pink? ¿Pink? Entonces... ¿Card? Head, eyes, ¿qué más? Nose. Nose. ¿Cómo dibujar una nariz? Espérense, si es que puedo dibujarle aquí. Perfecto. Ok. Just give me one second. I like... Ya, me voy a dibujar la nariz, y aquí voy a poner... Como un techo de la casa. No es una casa, es... Mouse. Mouse, ¿no es cierto? Ya. Ya le voy a poner bien ese nose, porque no me salió bien ese nose. ¿Ya? Sí, tenemos que hacer lo que está haciendo. Sí, pero esa es hora de texto. A ver, otra vez, yo solo le estoy dando el ejemplo. Va a ser cinco partes del cuerpo. ¿Ya? Usted ya se dibujó. Sí. Ya se describió. Ahora, ustedes mismos me están diciendo las orejitas, ¿no es cierto? Entonces, yo me voy a dibujar las orejitas. Voy a sacar una flechita y voy a poner ears, ¿no es cierto? Ya le voy a poner mejor con... Y mi boquita. Mi boquita. ¿En el mismo cuaderno hacemos? ¿Se va a dibujar de nuevo o no? A ver, solo se va a dibujar, o va a pegar, o va a imprimir una foto suya, y le va a poner las cinco partes del cuerpo, ¿ya? Las que usted quiera. Por ejemplo, dice cabeza, gel. ¿En el mismo cuaderno? En el mismo cuaderno, luego de lo que copió, luego de esta información que copió. ¿Ya? Estamos de acuerdo. Igual yo les voy a mandar un ejemplo de cómo van a ser ustedes, ¿ok? Yo les mando la tarea en Educai creada para hora de texto. Usted en la hora de texto ya no se conecta, pero sigue trabajando en dibujarse si no tiene impresión. Ah, profe. Esto en la hora de texto hay que hacer en el cuaderno que estamos haciendo. En el cuaderno de inglés 1. ¿Ya? Echame que me regale unos minutitos, por favor. La tarea, por mis tareas, está generada ya la tarea de texto. Lo único que tiene, miren acá mi cámara, me voy a destacar para que me pueda ver. ¿Ya? Aquí, chicos, miren, yo voy a hacer de esta manera. Como yo no tengo impresora, yo me dibujé y puse las partes del cuerpo. Si ve mouth, puse ears, puse hands, las partes que yo conozca del cuerpo, ¿ya? De mi cuerpo. En este caso oreja, ears, ¿sí ve mi dibujo? Sí, Betisita, sí se ve. Entonces, si es que usted quiere poner una impresión de esta manera, por ejemplo, coger e imprimir una foto. Si no se quiere dibujar, puede imprimir un dibujito y sacarle. Solo necesito cinco partes del cuerpo, nada más. Y si usted quiere ponerse una foto que esté bonita, que esté posando y que si usted tiene una foto en la casa, puede hacerlo. Pega la foto, saca flechitas y pone los nombres, cinco nombres de las partes del cuerpo en inglés. ¿Ok? Estamos de acuerdo. You understand. ¿Entendió? Aplájate de volver a poner, por favor, para que siga copiando. Yes, sure. ¿Ok? Yes, sure. Let me one moment. I'm going to share the screen. Voy a compartir mi pantalla. ¿Ya? Entonces, mire, yo le estaba indicando que yo me voy a poner en mi tarea luego de esta clase. Yo voy a poner aquí las cinco partes. Entonces, ya me puse la cabeza, que es head, los ojos, eyes, ears, las orejas. ¿Qué me falta? Nose, la boquita. Me falta la boquita. Acá, mouth. ¿Ya? Ah, sí, chicos. Yo solo me dibujé en este caso mi cara, pero si usted quiere dibujarse todo el cuerpo, poner la foto de cuerpo entero, puede hacerlo. Si solo tiene una foto de su carita, tamaño carnet, puede pegarle la foto y señalar las cinco partes. I finished the show. Ok, you finished. Ok, thank you so much. Ok. I finished the show. Ok, muéstrame el cuadernito, por favor, para ver lo que ha copiado. Amuéstrame su cuadernito. Quiero ver, para tomarle una capturita. Camila, very good. Pero, Camila, ¿en qué cuaderno me hizo? Ah, sí, ya. Muy bien, Camila. Teacher, yes. Qué lindo, Annie. ¿Cómo se ha dibujado? Very good. Armas, Dylan. Ok. No se olvide de pintarse usted también. No sé. ¿Puede dibujar e imprimir o poner una foto? No, usted ya me puede ver. Teacher, mírame. Sí, ya terminé. Ok. Vamos, chicos, a despedirnos. Sí. Un ratito. Matisita. Bye, bye. Espérenle a Charito, por favor. No. No, no.